Bueno, si queréis coger sitio y seguimos con FUA, Future of Advertising, por la tarde, sentaros si queréis tranquilamente, espero que hayáis comido bien, que estéis en forma para una tarde también intensa que va a empezar muy bien, con una persona muy joven, Lucía Sánchez, tengo aquí apuntado, CEO de Unicorn Gamer. Unicornio, esta mañana también había una ponencia con unicornios. Unicorn Gamer es el nombre de la empresa de Lucía o de la web, con sus 15 años y que empezó a programar con 12 años, solo, increíble, ahora nos contará un poco más. El asunto, el tema de su conferencia, ¿cómo Internet nos ayuda a conseguir nuestras pasiones independientemente de la edad? Pues sí, la verdad es que si has empezado con 12, está claro que la edad no importa y a ver hasta dónde se puede llegar. No sé si Lucía está ya por aquí. Ah, sí, vale, me están poniendo el micro. Y tú vas a seguir dibujando, ¿no? Tiempo real. Gracias por esta mañana, que está puesto ahí, ¿no? El que quiera luego que haga la foto para tuitearla, yo ya hice una esta mañana. Y ese algodón, míralas, bueno, que aproveche. El postre, algodón y palomitas, solo falta el cine ya, la película, que se la va a dar Lucía ahora. Bueno, pues aquí lo dejo. Buenas tardes, soy Lucía Sánchez, tengo 15 años y me apasiona la tecnología. Y hoy me gustaría hablaros sobre tres temas. Primero, sobre lo que me ha ayudado a emprender, después por qué decidí hacer una app y el tercero y último y más importante para mí, cómo los jóvenes de hoy en día podemos aprender todo lo que nos propongamos gracias a Internet. La tecnología ha formado parte de mi vida desde pequeña y a los nueve años ya pensaba en crear mi propia empresa. A los diez hice un blog de tecnología que se llamaba Tu Espacio Tecno, donde escribía sobre las noticias del sector. Hice un blog ya que era la manera más fácil de crear algo por mí misma que estuviera publicado en Internet. También lo hice con la esperanza de poner publicidad y ganar mucho dinero, cosa que nunca llegó a pasar. A los doce años hice mi primer juego. Se llamaba Spanish Diver y consistía en manejar un buceador que tenía que disparar a pirañas. Lo hice con un programa que se llama Scratch, que es para niños para aprender a programar. El problema de este programa era que no me permitía comercializar el juego y yo lo que quería era que la gente pudiera descargárselo y disfrutar de él. Si no, por ahí quería el juego. Entonces, como lo que quería era poder vender algo creado por mí y no sabía cómo hacer más juegos, pensé que lo más fácil sería vender camisetas, aunque esto no tenía nada que ver. Y creé Happy T-Shirt. En Happy T-Shirt compraba camisetas baratas de cuatro o cinco euros, las customizaba con mis propios diseños, corazones o estrellas y luego las vendía más caras por nueve o diez euros. Y la verdad es que era un negocio redondo, ya que mi madre las pagaba, pagaba las camisetas y yo las vendía y me llevaba a todos los beneficios. Aquí podéis ver la tienda online que hice con una plataforma que se llama Wix para crear tiendas online de manera gratuita. Y también me registré en eBay y empecé a vender en estas plataformas. Ya con 13 años, después de un año vendiendo camisetas, me di cuenta de que la moda no era lo mío, ya que lo que realmente me apasiona es la tecnología. Por eso pensé en hacer una app. Estuve durante un año aprendiendo, viendo vídeos en YouTube y todas las tardes, después de terminar los deberes, le dedicaba una hora a diseñar el juego y a programar. Y así, después de un año, conseguí terminar Crazy Block, que lo lancé para dispositivos Android en noviembre de 2014 y más adelante para dispositivos Apple, que ya ha conseguido unas 9.500 descargas en Android y una valoración de 4,6 sobre 5. Crazy Block es un juego sencillo que consiste en romper bloques para hacer que el personaje principal, Happy Block, llegue hasta la meta. Y a medida que va subiendo de nivel, la complejidad va aumentando. También creé mi propio estudio de videojuegos, Unicom Gamer, con el objetivo de seguir creando más juegos y más apps en el futuro. Aquí podéis ver las estadísticas de Crazy Block. Durante los primeros 5 meses no tuvo prácticamente descargas. Este tiempo lo destiné a promocionar el juego y a enviar notas de prensa. Envié unas 50 notas de prensa hasta que en marzo de 2015, un blog de Estados Unidos llamado Venture Beat habló sobre Crazy Block. Y gracias a esto, Crazy Block pasó de 100 a 5.000 descargas en tan solo 5 días. Desde entonces, he continuado enviando más notas de prensa a directores de periódicos, redactores de revistas, redactores de blogs de tecnología de todo el mundo y periodistas que contactaba por Linkedin. Y así conseguí que Crazy Block apareciera en más medios. Aquí podéis ver un artículo que hizo el periódico El Mundo y uno del blog de Xiataka. También ha aparecido en algunos programas de radio, en la televisión de Cataluña. Y justamente este mismo mes podéis encontrar un reportaje en la revista Cómo Funciona. Este verano empecé a diseñar Smash Ball, mi segundo juego, que ya en enero de este año publiqué para Android y para dispositivos Apple. Este juego me costó menos de hacer ya que ya tenía más experiencia y se me ha dado un poco mejor. Smash Ball consiste en manejar una pelota que va rodando por una cuesta y tienes que ir evitando los obstáculos. Y a medida que vas subiendo de nivel, aparecen cada vez más obstáculos y la velocidad también aumenta. Bueno, ahora estoy trabajando en un juego en 3D, que es un poco más complejo, y estoy aprendiendo a hacer un simulador de aviones, que espero publicar en breve. En un futuro me gustaría desarrollar productos hardware, no solo software, y crear un producto wearable que la gente pueda llevar encima. Y me gustaría financiarlo con Kickstarter, en una campaña de crowdfunding. Muchas veces me preguntan qué es lo que me ha llevado a emprender siendo joven. Y yo creo que lo que me lleva a emprender es que me apasiona crear y construir cosas. De pequeña me gustaba mucho desmontar calculadoras y ordenadores o cualquier producto electrónico. Y siempre iba por casa buscando cosas que pudieras montar, aunque siempre lo dejaba todo por medio. También me gustaba mucho hacer experimentos y creé un robot que podía controlar desde el móvil. Otra cosa que me llevó a emprender es que me gusta mucho ganar dinero por mi propia cuenta. Y durante los veranos vendía pulseras con mis amigos en la playa. Y este fue uno de mis primeros negocios. En casa siempre he tenido libros de empresas y revistas como Actualidad Económica, Emprendedores, y supongo que eso también ha influido. Hice un puente de palillos como el de la foto y forcé a mi familia a comer helados durante todo el verano para poder construir un puente como este. ¿Por qué decidí hacer una app? Con 12 años decidí hacer una app, ya que era una manera fácil, bueno, o eso pensaba porque luego no resultó ser tan fácil, de crear un producto desde casa, desde mi ordenador. Y una vez publicado, se lo podía descargar gente de todo el mundo. También vi que unos niños de Estados Unidos habían hecho sus propios juegos. Y esta idea me fascinó y pensé que también tenía que hacer uno. Empresas como Robio con Angry Birds aparecieron y tuvieron mucho éxito. Y también juegos como Flappy Bird, que eran muy sencillos y tuvieron millones de descargas. Esto me motivó a querer crear mi propio juego. El tercer y último tema del que me gustaría hablaros esta tarde es sobre cómo los jóvenes de hoy en día podemos aprender de todo gracias a Internet. Creo que es muy importante que estemos constantemente aprendiendo cosas que nos gusten y que no solo sea estudiar, estudiar y estudiar cosas del colegio. Afortunadamente, hoy en día, se puede aprender de todo por Internet. Ya sea aprender idiomas, aprender a tocar un instrumento o aprender a programar. Y es muy importante que le saquemos partido a todos estos recursos que nos ofrece Internet. Para mí, el recurso que más me ha ayudado ha sido YouTube, donde puedes encontrar tutoriales de cualquier cosa que te puedas imaginar. Por ejemplo, poniendo cómo hacer un videojuego y siguiendo el primer vídeo, podemos aprender a manejar un programa y aprender a hacer juegos. También recomiendo usar páginas web como Codecademy, donde puedes aprender cualquier lenguaje de programación o Duolingo, por aprender idiomas. Ambos gratuitos y sin salir de casa. También existen plataformas como MiriadaX, que ofrecen cursos universitarios de cualquier tema. Desde nutrición hasta ingeniería aeroespacial. Y sin salir de casa también. Y aquí podemos ver unos ejemplos, como un curso de publicidad en línea, de nutrición o de desarrollo de páginas web. Espero que todo el mundo busque tiempo para aprender aquello que les apasiona. Y como decía Gandhi, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Muchas gracias. Madre mía, nos hemos quedado sin aliento. Después de la comilla, que vengas así, con este ritmo y con todo lo que has hecho. Yo, bueno, la gente ya ha visto los tweets, increíble. Es decir, que esta idea te surge, tú ya naces con todo esto, con esta inquietud. Tú no juegas con Barbies, tú juegas con horreadores. ¿Cómo funciona esto cuando tienes 12, 11 años? No sé. Porque es que es alucinante. Hay que preguntar estas cosas. ¿Cómo llegas a eso? Pues siempre me ha gustado la tecnología. Y desde pequeño. Porque tu padre te regala una caja de estas con algo tecnológico, un Lego de estos, no sé qué. ¿Cómo funciona? A lo mejor tus padres que están por aquí, los dos, ¿no? Estamos sentados, hemos hablado antes de la comida. Tenéis un poco de culpa, ¿no? Así que esto no puede ser solo, ¿no? O es que todo es solo tú o ellos te llevan ahí un poco como… Pues yo le pedía a mi padre que me trajera ordenadores rotos de la oficina también y él me los traía. Qué mazo. No sé si rotos. ¿Y tú los arreglabas? No, los desmontaba y veía lo que había por dentro. Y siempre me pedía también kits de experimentos para reyes y kits para hacer robots. ¿Tus amigas, tus primos? ¿Qué decían? ¿Qué haces? ¿O se reían, flipaban, miraban, jugaban contigo a esto o qué hacían? Bueno, a mis primos también les gusta mucho la tecnología. Joder, todos iguales. Familia. Dios. Me alucinado. Y, bueno, y a mis amigas no terminan de entender mucho lo que hago. Así que hay algunas, algunas decían yo, sigo con la Barbie, tú sigo con los oleadores y tus padres rotos, ¿no? Arreglados tú que nosotros jugamos con las Barbies. Pues mira, aquí estás tú y no sé dónde están ellas. Enhorabuena. Joder, increíble. No, no, de verdad. Este es el futuro de este país. Como si de España hubiese más gente como tú. No, es que no quiero ni pensarlo. Porque veo desde ahora y me pongo malo. Pero todo un ejemplo. Todo un ejemplo de… Y entonces tú ganas dinero, claro, las apps estas que has enseñado se han hecho millonarios, ¿no? Has enseñado la de Flappy Birds, Angry Birds, toda esta gente que las hemos visto también en algún congreso. No sé, las tuyas como van en ventas o no. Las vendes, las regalas. Bueno, tengo… El tema dinero, que también me has dicho que te gusta ganar dinerillo. Y tú crees en la economía de mercado, eso está bien. Sí, sí, gente así. No todos son boletas y podemos. También hay gente que cree en la economía de mercado, eso está bien. No, bueno… Hay que decirlo. Los juegos son gratuitos, pero tengo publicidad en ellos, en la plataforma de Google. Y bueno, ganó un poco, aunque no mucho. Pero bueno… Pero quieres ganar más. Y para ganar más, como sigas el camino, está claro. El objetivo era aprender, no ganar dinero. No, no era tanto el tema de… Bueno, pues, pero vas por buen camino. Venga, ayúdame un poco con preguntas, porque yo estoy de verdad alucinando con lo que hemos visto aquí. Increíble. De verdad, con la boca abierta. ¿Quién más está con la boca abierta y quiere hacer alguna pregunta o le parece interesante? Sí, Luz. Vale, ¿dónde está…? Perdón. Tíralo tú, si quieres. Que lo vayan subiendo, si está lejos. ¿Sabes? Lo tiras al primero. Cuidado con la cámara. Sí, justo que tenía la cámara en la mano. Ahí, venga, ahí. Muy bien. Nada, sí, vamos aquí a acabar jugando al baloncesto. Pues, ¿cuánto dinero has ganado con tus juegos? Pero vamos a ver, pero cuántos años… Espérate, a ver, es que no estoy viendo. ¿Quién lo ha preguntado? Pero tú eres más joven que ella o qué? ¿Pero esto qué es? Un evento de marketing, pero ¿cuántos años tienes tú? Nueve. Dios, dale consejos ahora mismo, que quieres ser como tú. Venga. Pues… Nueve años. No he ganado mucho dinero tampoco. Unos 20 euros. Bueno, para vos empieza, no os ríais, ¿no? Sí. Con las camisetas ganaba más dinero, la verdad. Pero está bien, tu idea era independizarte. Es decir, no depender siempre de tus padres para comprar, no sé, lo que sea. Si no es filosofía, 100%, como tiene que ser, economía y mercado. Bueno, a ver, ¿qué le digo a mi hermana que tiene la misma edad que tú y no hace lo mismo? Pero, ¿qué te gustaría estudiar o cuáles son tus ambiciones? Pues, me gustaría estudiar negocio internacional o algo relacionado con eso. Y crear mi propia empresa en el futuro. Pasarlo, sí, sí, pasarlo y tirar fuerte. Bueno, entiendo que todavía irás al colegio, ¿no? Sí. Vale hecho. ¿Qué opinas del sistema educativo español? ¿Qué echas de menos o qué te sobra? A ver. Dilo claro, tú aquí no te cortes, que somos todos amigos. Pues… Y no hay nadie del gobierno. Opino que deberíamos tener menos exámenes y más proyectos, ya que muchas veces hay que dedicarle mucho tiempo a estudiar y memorizar. Y creo que deberíamos tener más proyectos como preparar presentaciones o construir cosas. Por ejemplo, si estás dando geografía sobre los volcanes, puedes tener que construir un volcán con cerámica o algo de ese estilo. Más proyectos. Y como no los hay, vas a YouTube y aprendes ahí, ¿no? Fíjate, aplauden. Es importante, es verdad. Reivindicando lo que hace falta. Pero como no lo encuentras, te vas a Internet y lo estás encontrando en, no sé, si son webs americanas o dos países españolas. En YouTube. En YouTube, pero que los webs, es decir, los vídeos que utilizas para aprender de qué nación, de qué país vienen, en qué viva los chicos o chicas que te… Hay de todo tipo, en español y en inglés. Vale, vale. Y ahí es donde estás cogiendo el know-how o el conocimiento que la escuela española, en este caso la educación española, no te da, ¿no? Hombre, depende de lo que quieras hacer. Si hay gente que quiere estudiar historia, pues el sistema, entonces, está bien para ellos. Pero, claro, tú lo que sea nuevas tecnologías, lo que no sea hablar de fútbol, lo que no sea hablar de historia, lo que no sea hablar de comida típica de tal región de España, eso lo tienes que encontrar en este tipo de… En Internet. Claro. Interesante. Venga, más preguntas. Venga, tirad ahí un poco, tiradlo y seguro que hay alguien más que quiere preguntar, porque esta chica, ¿verdad? Él es una crack. Ahí abajo dicen, tíralo para abajo, no pasa nada. Es de goma, no hace daño, aunque le caiga la cabeza a este. Bueno. Hola. Nos has estado escuchando aquí hablar de televisión, de radio, millennials, generación X, Z, W, de todas. Tú, con una perspectiva de 15 años, bueno, un poco diferente al perfil de tus amigas, como nos acabas de decir, pero tú, cuando escuchas esto, ¿qué sensación te queda? O sea, te ves identificada, ¿no? Porque si tú vas y no buscas ni YouTube a través de Google, sino que vas directamente a YouTube y buscas tu vídeo, ¿cómo podemos llegar a ti? Sí. O sea, con un YouTuber es la única solución que hay. Las marcas, ¿no? Las marcas. ¿Cómo te pueden convencer? Las marcas en esos tiempos. Pues, publicidad mediante YouTube, Google, páginas web frecuentadas por gente de nuestra edad. Pero, ¿crees en esa publicidad? ¿Te parece creíble la publicidad que hacen estas marcas que están ahí sentadas, muchos de ellos, que te llegan, no sé, por YouTube o por televisión? Porque en YouTube te obligan a ver un comercial, etcétera. ¿Os parece con 15 años? Sí, a mí me parece bien, porque es una buena manera de anunciar marcas y de llegar a más gente, ya que hay muchos vídeos que se hacen virales y tienen millones y millones de reproducciones, y creo que es una buena manera de vender. ¿Y que las marcas tienen que estar más bien en YouTube que en las televisiones? Bueno, también en las televisiones también las ve muchísima gente y de mi edad también, y yo creo que hay que combinar los dos medios. Sabia respuesta, sí, combinar lo que sabemos. Es que es verdad, porque estáis en todo, estás en todo, ¿no? Tendrás tu tablet, tendrás tu teléfono de smartphone, tendrás tu televisión, no sé si en la habitación o en el salón, tendrás tu portátil, etcétera, ¿no? Así que estáis en todos los medios, en todos los canales, pues bien, ahí hay que ya alcanzarles, lo que pasa es que tenéis que gastaros más, porque claro, no es tan fácil como antes. Aquí los compañeros y compañeras, para llegar a la hora, pues tenemos que hacer ahí un poco más de esfuerzo y trabajo. Venga, más preguntas. ¿Quién más? Allá arriba, venga, ahora que huele. Sí, sí, arriba el todo. Tírala para arriba, hasta que llegue. Venga, otra más. Sí, sí, tirar otra vez, sin miedo. Y otra más. Algún día llegará. Te quería preguntar por la parte de los videojuegos que has dicho, dos preguntas en una. Si cuando hacías tu primer juego lo hiciste pensando en el dinero que ibas a ganar o lo disfrutaste al mismo tiempo también mientras lo hacías y si tienes intención de seguir haciendo juegos. Pues no lo hice pensando en el dinero porque ya sabía que no iba a ganar mucho dinero con la publicidad. Lo hice pensando en las descargas y la satisfacción que produce que la gente juegue a tu juego y te diga que se lo está pasando bien jugando a tu juego. Y eso, y si en el futuro me gustaría seguir creando juegos, pero también me gustaría más crear productos más útiles para dejar de hacer juegos y empezar a crear apps más útiles para el día a día o dispositivos wearables. Bueno, yo como gamer te empujo a que sigas en ese sector también y que no nos dejes y que nos traigas alguna joyita también que, para lo que parece, prometes mucho y puedes hacer muy buenos juegos también. Gracias. Venga, ánimos, ¿no? Y ponle precio también porque, ¿no? Si los chicos de Finlandia, estos chicos con los pajaritos estos locos han ganado mucho dinero, no sé, con eso luego puedes montar tu empresa y hacer muchas más cosas. Si ya tienes empleados, si es que quieres algún día, viajas así con Bali, ves ahí lo que pasa, ¿no? Sí, sí, te estoy dando ideas. Venga, ¿alguno más o hay que pasar al próximo speaker? A ver. Aquí abajo. Muy bien, un patadón pero grande hasta ahí. No sé, a ver cómo lo vas a hacer. Sí, sí, dale fuerte. Fuerte. Anda, le ha dado la cabeza fuerte, esa no es la idea, pero bueno, pero bueno, como es de espuma no ha pasado nada. Otro ahí, mira cómo golpea. Ahí, venga, gracias. Hola, ¿qué tal? Que yo tengo un niño de nueve años que lo que más le gusta en el mundo son los videojuegos, como imagino, como otros incluso, como esa niña que está ahí. ¿Cómo crees que tendrían que formarse? ¿Qué tendrían que hacer? Porque yo no creo, creo que mi hijo no va a estudiar una carrera al uso, no se va a tirar cinco años sentado escuchando a profesores que van a pasar delante suyo. Si no va a aprender cosas, módulos, va a cambiar de un año para otro. Entonces, ¿qué crees que tendría que aprender mi hijo para ser como tú? Para estar ahí dentro de seis años. Pues yo creo que tiene que empezar a mirar vídeos en YouTube, seguir los tutoriales, a medida que va siguiendo tutoriales, pues va haciendo su propio juego y luego creará otro mejor y lo puede publicar y así seguir aprendiendo. Y pues tú vas poniendo, ¿cómo hacer un juego en 3D? Y pones el primer tutorial, ¿cómo hacer un juego de coches en 3D? Pues lo va mirando y lo va haciendo y así pues vas mejorando poco a poco. Y aparte, eso está bien, pero luego también mi hijo está obsesionado con los youtubers, o sea, tiene nueve años y aunque parezca mentira, está todo el día viendo tíos que le están enseñando a jugar con distintos juegos. Rubius, ¿no? Vega, 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 7, 7, 7 o no sé qué. Y yo no sé si mi hijo tiende más por eso, porque de verdad que lo maneja de una forma increíble, más que por programar. Porque él tiene, por ejemplo, uno de Mario que puedes programar la pantalla y luego lo puedes compartir con tus amigos en la red y tal. Y tiene nueve años, entonces estoy... Igual tengo un chollo en casa. Una joya. Entonces, no sé, ¿qué es mejor? ¿Ser un youtuber y enseñar a los demás a jugar o crear videojuegos? O sea, jugar con los videojuegos de los demás. ¿Cómo lo ves? Lo que más le guste. No, no, si a él le mola eso, pero le gusta también lo otro. Entonces, ¿a ti qué es lo que más te llama? A mí me gusta más hacer el juego y seguirlo, hacer un juego, pero a lo mejor a tu hijo le gusta más hacer videos y enseñar a la gente. Depende, que haga las dos cosas. Y que vaya probando a ver qué más le gusta. Que muchas gracias, me encanta tu intervención, todo, o sea, la frescura y todo, o sea, que es guay. Gracias. Por eso, así, Lucía, tú me haces entonces, tú no haces videojuegos. No, 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 si no eres, no crees en, bueno, no, te gusta más crear, has dicho que Rubius y ¿cómo se llama? Vega, ¿cómo se llama el Vega? Es que hay otro chico muy… Vegetta, gracias, por Dios. Vega, Vega Torato, Vegetta. No son tus modelos en ese sentido, ¿no? No. Que con la publicidad también están ganando mucho y les mandan todos los juegos gratis, pero es verdad que no tienen el mismo mérito que el tuyo, que es que tú eres creadora, tú eres creativa, tú eres del sector aquí, la mitad aquí son creativos seguramente, o agencias, así que tú eres también, en ese sentido, creadora, ¿no? Sí, yo voy. ¿Y en clase te enseñaron la… en clase dan programación? No. ¿Qué es colegio público o privado? Privado. Privado, joder. Encima tu padre ahí pagando y no te da ni eso. Qué bien. No. España, España del 2016. Pero no hay muchos colegios. Bueno, ahora en mi colegio a los niños más pequeños les están empezando a enseñar cómo usar Scratch, el programa que utilicé yo para hacer el juego del buceador, pero a los más pequeños, ya una vez pasado 12 años no te enseñan nada. En tu caso no, y ahora, bueno, está bien, a menos ya todo lleva, tarde que lleva. ¿Poco a poco? No, poco a poco, y tú ya al menos estás adelantada. Venga, seguid tirando el micro por ahí, por favor, que queremos más respuestas frescas. Oye, me da gusto oírte porque, bueno, yo podría ser tu padre por la edad y me gustaría que la juventud de este país tuviera esta fuerza, ¿no? Por tanto, yo te voy a hacer una sugerencia, por si no se te ha ocurrido, y es que tiene que haber muchos chicos de tu edad que tengan esa misma ansia de emprendedores, de hacer cosas y de innovar, ¿no? Que es lo más bonito que hay en esta vida. Toda mi vida me ha gustado innovar, ¿no? ¿Tú te has planteado el buscar a personas que, como tú, tengan esa gana de innovar y que además podáis hacer un equipo mucho más fuerte para poder desarrollar cosas mucho más ambiciosas? No me lo había planteado nunca, pero sí, es una buena idea. Pero yo creo que, bueno, yo en mi entorno tampoco conozco a mucha gente que les guste programar y eso, pero yo creo que cada vez a más gente le va a gustar y creo que sería interesante. No hay entorno, esto no es Silicon Valley. Pero yo creo que cada vez más gente me pregunta cómo has hecho un juego, o cada vez hay más personas interesadas, yo creo. Ojalá que eso cambie. Tiene que haber personas mayores que tengan influencia en el ministerio o ministerios que puedan ayudarte en esto. Bueno, ministerio, políticos, ya sabemos, ¿no? Bueno, no sé, es para ti la pregunta, no para mí. Lo que ha dicho. ¿Qué piensas? No sé. ¿Los políticos podrían ayudar? ¿El ministerio? ¿Tú esperabas algo de ellos o alguna vez se te ha ocurrido llamar a la puerta a esta gente y decirle, toma, a ver, ¿ayudáis? No sé. No, creo que no. Sí, la unión hace la puerta, pero también la unión con gente con visión. Y en este país, desgraciadamente, falta un poco de eso. Pero bueno, para eso estamos aquí haciendo estos congresos, a ver si vamos aumentando visión y tú eres un ejemplo, un ejemplo de una persona que sabes lo que quieres y que tiras para adelante, ¿no? Quieres crear tu empresa de juegos, de construcción. Muy interesante. Gracias. ¿Alguien más? Venga, si no ya lo dejamos, que llevas ya un buen rato aquí. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, Lucía. Hasta muy bien. A vosotros. Y mucha suerte, que vaya bien. Gracias. Ya lo tendrás otra vez aquí y nos contarás más cosas. Gracias.